Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, un doble unboxing de nuevo Hoy tenemos un par de cosillas bastante interesantes que seguramente os va a gustar Y una de ellas tiene relación seguramente con el canal, seguramente, vale Y es el primero de ellos, el Need for Speed original, bueno original El Need for Speed, me refiero sin número de PS4, el nuevo Need for Speed Ya sabéis, bueno hice incluso un blog hablando de este juego De que no me iba a comprar hasta que estuviese barato por la conexión permanente Me parecía algo que no quería pagar demasiado por eso, porque no me parece bien la conexión permanente Pero bueno, el juego tiene muy buena pinta y la verdad que bueno, me lo he pillado de segunda mano bastante baratillo Y pues ahí está, ahí está el jueguito La verdad que he echado una partida, está muy bien y me gustaría traer una serie al canal De su historia principal, no lo sé, no lo sé cómo voy a hacer pero puede que lo haga No sé, ya lo veremos, pero tengo bastantes ganas de hacerlo Así que bueno, el primero de ellos, bueno, si abrimos, si abrimos tenemos aquí el Need for Speed Y aquí tenemos el FIFA 16 y más una librecita y poquito más Y la segunda, el segundo regalo, bueno, unboxing, ha sido un otro regalo, vale Y es una tableta, para los que sigáis el canal sabéis que tengo una tableta Pero la verdad que es una Galaxy Tab 2 pero no me va nada bien Y funciona perfecto, o sea, funciona, o sea, enciendes, bueno, entras a cualquier sitio, descargas aplicaciones Pero resulta que cuando, no sé, el rendimiento de la tablet, no sé por qué, es súper malo Pero o sea, cuando digo súper malo no me refiero a mediocre, no, no, o sea, es muy, muy malo O sea, de eso de que sacas el teclado, le das a una tecla y, o sea, a una letra Y esperas dos, tres segundos para que la letra aparezca ahí No sé, y está recién formateado, bueno, he formateado un montón de veces, no lo sé Pero bueno, debido a que me gusta leer cómics en la tablet y se me hace muy desesperante leerlo en la otra tablet Pues decidí comprarme esta tablet que es bastante baratita, vale, cuesta 100 euros la tableta O sea, muy barata, vale, eso sí, tiene opiniones bastante buenas, mi hermana incluso tiene esta tableta Y el otro día anduve probando un poquito y a ver qué tal leía los PDFs y todas estas cosas Y bueno, como anda bastante bien para esas cosas, pues dije, pues me voy a comprar para leer cómics Aprovecho para leer cómics en inglés y por eso también necesito un poco de... Que sea ligero para andar entre el traductor y el PDF, pero bueno Que estoy hablando de PDFs, no estoy hablando de juegos ni nada, o sea, me refiero que... Bueno, vamos a abrir esto, vamos a abrir Me gusta aprovecharlo, me gusta aprovechar... Bueno, aquí tenemos un par de pegatinas que voy a abrir ahora un momentito Me gusta la tablet para leer en inglés porque es de los modos que más me gusta aprender inglés O sea, leyendo cómics, ya que me gusta leer cómics, pues digo, pues aprovecho y leo en inglés Y de paso, pues con el traductor, con la aplicación del traductor, pues voy traduciendo las palabras que no entiendo O expresiones o lo que sea Entonces está bastante guay, lo que pasa es que como la tablet iba muy muy lenta Al final me frustraba y no sabía, o sea, no quería hacer ni una cosa ni otra Entonces, he quitado la pegatina Ahí, vamos a abrir Vale, viene forrado arriba Está muy... ¡Uy! ¡Qué suave! Vale Y aquí tenemos la tablet, ¿vale? Ya veis, vamos a coger la tablet Ahí está El tamaño está muy bien Son 10 pulgadas, la verdad que está muy guay Si queréis alguno, una tablet barata y veo que funciona, igual haré una review o un pequeño vídeo hablando de la tablet Por si queréis comprarla, ya que es muy baratito Oh, me gusta este, este, no sé Para forrar así al lado de la tablet No sé, está guay Eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tenemos para limpiar la tablet La típica servilleta de estas Tenemos el libro de instrucciones por aquí ¿Vale? ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Oh, qué detalle! ¿Te viene con cristal? ¡Oh! ¡Qué detalle, tú! ¡Te viene con cristal! ¡Ja, ja! Muy buen detalle Muy buen detalle ¡Sí, señor! Y aquí tenemos el... El cable ¿Vale? El cable de corriente de toda la vida ¿Vale? Con USB y todas estas cosas Ahí está Muy bien Pues vamos a sacar la tablet Para verla Para ver cómo es La tablet Vale, ya veis Diez pulgaditas Está bastante, bastante guay Ya veis Y para leer Así en vertical Está, está muy, muy, muy bien Así que Nada ¿Esto qué es? Ah, vale Tiene un cristal aquí Vale Bueno, sin más El tacto por atrás es súper suave Me gusta Me gusta el tacto por atrás La verdad Micro SD Tiene para micro SD Y... Bueno, supongo que tendrá Salida auriculares también Aquí tiene la salida auriculares Ya veis Y tiene una cámara Aunque la cámara no me importa mucho Ah, mira Tiene salida HDMI también ¿Vale? Para sacarlo a la televisión Ah, también tiene micro USB Claro, bueno Micro USB Bueno, creo que es micro USB Esta salida Es para el USB Pero en mini O sea, supongo que sea micro USB Eh, pues nada Estos son los dos unboxings Que voy a hacer hoy Espero que os haya gustado Ya os comentaré Por si queréis una tablet así Para lo mismo que yo Para ver vídeos O para ver lo que sea O sea, no para exprimirlo a tope Sino para cosas Pues normales Por leer cómics PDFs Escribir cosas Apuntes Yo creo que cosas esas Si me funciona bien Es una tablet Que la verdad Que recomiendo Porque son 100€ ¿No? Que es muy difícil Encontrar por 100€ Una cosita de 10 pulgadas Buena Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un link favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos En un siguiente vídeo ¡Adiós!